Gracias, gracias Viri. Vamos a hablar temas de salud con el Dr. Rafael Abril referente a los divertículos. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos muy bien, gracias a Dios. Pero vámonos a hablar de los divertículos. Hemos escuchado muchísimo esto. ¿Qué es? Mire, esta palabra de repente la escuchamos. Divertículos como que nos dicen qué es y se nos olvida fácilmente porque realmente es una palabra medio rara, ¿no? Parece algo divertido. Sin embargo, no lo es. Los divertículos vamos a ponerlo como que es una manera como envejece el intestino grueso que también se llama color. Si ustedes recuerdan de varias veces que he dicho el intestino grueso, se encuentra, es la última parte, perdón, del aparato digestivo que es lo que ya está formando realmente las heces antes de que vayan a salir. Entonces, esta parte del intestino, pues es una parte donde realmente hay mucha presión porque aquí está el excremento y también están los famosos gases. Con los años, cuando se vienen ya 50, 60 años más o menos, de hecho no son raros más allá de los 60 años, se empiezan a hacer estas burbujitas, ahí ya empezaron a ver imágenes en pantalla, se empiezan a hacer estas burbujitas como si a una llanta más o menos, les pongo el ejemplo, le inflaran a demasiada presión y que le salga un chipote, así de repente, ¿no? Entonces, también en el intestino le salen estos chipotitos o estas bolitas, estas burbujitas, le vamos a poner más así, pero en grandísimas cantidades, no nada más uno o dos, empiezan a salir de decenas, ¿no? Donde ustedes pueden percibir anatómicamente, donde pueden estar los divertículos, la mayoría de las veces están hacia el lado izquierdo de la pared abdominal, incluso en la parte baja, o sea, en el cuadrante que está inferior izquierdo, ahí es donde más aparecen estos divertículos. Son más frecuentes en mujeres, no es que no, son, también existen en hombres, pero son como tres veces más frecuentes mujeres y muchas, muchas de esto se debe, se dice que se debe al pudor, ¿no? No de la mujer, ¿no? Porque, pues, la mujer es un poquito más pudorosa en cuanto a dónde va a ir al baño, se cuida más, se aguanta más las ganas de ir al baño, o cuando hay gente, pues, no suelta gases fácilmente, entonces aumenta mucho la presión y conforme pasan los años se van haciendo estas bolitas, ¿no? Estas burbujitas. Pero, ¿qué tienen de malo estas burbujitas? Bueno, haz de cuenta, yo a veces les digo, bueno, es que también nuestro colon debe de envejecer y es como envejece, pero el problema es que estas burbujitas se hacen como si fueran pequeñas apéndices, ¿verdad? Y ustedes saben que de repente alguien puede tener apendicitis, nada más que tenemos una sola apéndice. Ahora, si tenemos varias, pues, tenemos más riesgo de que una de ellas se le quede algo atorado, una semillita o el mismo excremento que esté duro porque la persona es estreñida o que comió algo muy irritante y se inflame, y si algo se queda atrapado allá dentro de esa burbujita, pues, va a tener bacterias y se van a desarrollar estas bacterias y va a causar una inflamación. Entonces, a estos divertículos le ponemos la palabra itis al final cuando se inflaman. ¿Y cómo vamos a saber cuándo se inflaman? Cuando duele esa parte, sobre todo el cuadrante inferior izquierdo. Diverticulitis es inflamación del divertículo. No, el problema es que si esto no se trata en el tiempo que debe ser y se sigue desarrollando, pueden pasar dos situaciones peligrosas. Una es que ese divertículo genere tanta pus que se haga una colección adentro de pus y la otra es que se perfore, ¿verdad? Como si fuera la apéndice, ¿verdad? Causa una peritonitis y causa un problema muy serio dentro de nuestro abdomen. Tendríamos que ir por toda la sección de intestino que esté enfermo. No es, entonces, la primera opción la cirugía aquí, como lo es en la apéndice. Aquí la primera opción es tratamiento y cambios de estilo de vida para que esta persona no vuelva a pasar por este problema otra vez. Entonces, el tratamiento final de quitar el intestino es para casos muy repetitivos que esta persona no puede llevar, pues desafortunadamente no tiene la disciplina para llevar a cabo el cambio de estilo de vida o que ya tiene complicaciones. Y las complicaciones pueden ser muy serias que hasta, ustedes han escuchado, tendremos en ocasiones, como está tan contaminado dentro, tenemos que sacar el intestino a través de la pared abdominal para que esa persona evacúe a través de su pared abdominal. Entonces, esto es súper prevenible. Sin embargo, depende del estilo de vida de cada quien. Puede ser a veces hasta desde los 40 años, ¿no? Esto es, depende de cómo nos portemos. Perfecto. Entonces, quiero entender con esta charla que hemos tenido que cuidando nuestra alimentación podemos ahora sí controlar esto. Así es. Una dieta altísima en fibra que son frutas, verduras y mucha agua. Bajarle sobre todo a cuestiones como las grasas, que son las carnes rojas o que tengan mucho aceite, ¿verdad? Eso nos va a favorecer a que no formemos tan rápido los divertículos, va a cuidar nuestro intestino. Incluso esa dieta es muy buena también para prevenir cáncer de cuerpo. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Quedó muy claro el tema y me da mucho gusto verlo muy bien.